Ay no, eso es muy cochino de su parte. A mí no se me hace justo eso. Vean, vean. ¡No haga eso! ¡No lo haga! ¿Es su barda? No, pero está bien feo eso. ¿Ah, qué? ¿Es su barda? No, pero pues si tenía hambre, no hubiera... ¿Es su barda o no? Pues más o menos. No, ¿qué más o menos? ¿La suya es la de allá? No, pero es que no tiene por qué estar haciendo eso. No, no me calle. No me calle. Más respeto para mí. ¿A quién es? Es que ya le está haciendo ahí cosas bien feas. Ah, bueno, ¿pero es su barda? Pues más o menos. Más o menos. Pero ya no le... Es que ya hizo... Vean, ya... ¿No le gusta qué? No, es que está muy prosaico para los niños que pasan por aquí. ¿Cuál prosaico? Es arte. Arte... Arte, arte, lo que yo hago. No, ¿qué? Es arte. No, yo ahí hago mis manuales. Es que ya sé. Es que eso está muy feo, oiga. Vean hasta usted. Es que están muy alargados. Alargados, pues así son. ¿A poco no ha visto unos así? Pues así, así, no. ¿A poco no le gustan? No, le está quedando medio feíto. Así son. ¿Cuál? ¿Así son? Sí, así son. Mire, ahorita va a ver. ¿Qué? No, 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 no. Pero ya, ya, no. Amigo. Espérese. Es que... Espérese. Mire, ya está. Yo no lo he visto así, ¿eh? Mire. Yo no sé cómo usted lo tenga. No, amigo. Espérese. Espérese, ¿qué? Es que lo que está pensando, ¿qué es? ¿Cómo que qué estoy pensando, qué es? Pues es que... Mire. Pues ahí está muy... ¿Ya vio? No. La ingle, ¿no? ¿Qué? ¿Ora? ¿Ya vio? No, es que no sé qué es eso. ¿No está viendo? Ya, 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 ya no haga eso. Se ve muy feo. Espérese, Mire. ¿Qué hiro? No, la gente de aquí ya no respeta nada. No puede tener uno ahí la pared bien limpia porque... Luego, luego se la quieren ahí andar pintarrajeando. Es que no sé qué es eso. Pues este, fíjese. Este. ¿Ya vio? No, pues sí lo tiene muy grande, oiga. No, ¿usted qué está pensando? ¿Cómo? ¿Qué estoy pensando? Pues es que... Mire. ¿Qué? Mira. Ay, sí, está bien bonito. Espérenme. Espérenme. Es que aquí están las cosas del vecino. Espérenme. Espérenme. A ver. Qué vieja chismosa. Vieja chismosa usted. Pues no está viendo qué es. ¿Qué pensaba que era? Sí, está bien padre. ¿Ya vio? Tu vecino me lo pidió, dijo, a ver, ha visto un pichu de Batman. ¿Un qué? O veis un Batman. Ah, un Batman. Batman. ¿Eh? Ahí está, ¿ya vio? Órale, sí pinta bien bonito, oiga. Eh, mira. Oiga, ¿me puede hacer uno en mi pared? ¿Allá? Sí, allá. ¿Qué le pongo? Este, me puede poner una riata. Sí, así grandota. ¿Riata? Ajá. ¿De hombre? Por favor. Por favor. ¿Qué le pongo? ¡Gracias!